Le di una boca, la grita linda, la grita no cansan, que un beso al diente le di en la boca. Pero quemaban sus labios, y entonces besaban sus ojos. Pero quemaban sus labios, y entonces besaban sus ojos. Ella me dijo con dulce calma, dame a tu beso. Pero quemaban sus labios, y entonces besaban sus labios. Pero quemaban sus labios, y entonces besaban sus labios. Linda noche, la grita linda, la grita linda, la grita linda, la grita linda. Quienaban sus labios, y entonces besaban sus labios. Y entonces besaban sus labios, y entonces besaban sus labios.